¡Suscríbete al canal! Estamos en la zona del lago de los nueve, que estuve haciendo un par de desgarros que nos habíamos dejado y tal. Y ahora hemos llegado a... ¿Cómo se llama esto? La cueva de... la cueva de Fafnir, creo que es, o algo así. Porque tenemos que hacer la misión secundaria para... para Sindri. ¿Hay algo ahí? Vale, no. De conseguir una piedra de afilar. Y bueno, pues vamos para allá, que estoy aquí ahí destrozando cosas, a ver si me dan plata, que en el capítulo anterior con Brock me dejé mucho. Vale, plata. Plata es bien. Creo que todo es siempre igual, ¿eh? Es que no veo un pijo, ¿eh? Por aquí. ¿Y esto? ¿Ves? Mira lo que nos íbamos a dejar. ¿Hay plata? Por no ver. Es que no veo, no veo. Está todo muy oscuro. Este juego para mí es muy oscuro en algunas zonas, cuando estamos en cueva y eso. Vale. Acabamos de empezar y me está dando la alergia. Vale, dame un segundo, lo siento. Vale, continuamos. Perdonad. Pero bueno, tampoco es que... yo tampoco es que acabe de empezar, porque llevo grabado el capítulo anterior. Que lo estoy jugando seguido. Vale, me encanta el nuevo arco de... de Atreus. ¡Ay, mira quién tenemos ahí! Vale, vamos a activar esto. Teleportar. Vale. Vale, pues... Tened cuidado por donde vais. Desde que... No queda nada bueno aquí. A ver... No me gusta finalizar, pero en general... Solo quiere matar... Buen consejo. Vale, sí. ¿Tienes algo más que decirnos? Ya sé que no es asunto mío, pero yo que tú me borraría el símbolo que llevas en el cuello. ¿Por qué? Nos dijeron que nos protegería. Fue una mentira. Oh, no. Es un buen sello de protección. Pero... Ese pigmento no se puede convertir en pintura sin mezclarlo con orina de jabalí. Y realmente... ¿Es eso mejor que la muerte? ¿Solo un poquito? Vale. Es tu cuello. Oh. No, se ve que nos está contando cosas random. Vale. Una plata. Qué bonito esto. Bueno, pues nada. Vamos a hacer la misión para Sindri. Vamos a intentar encontrar al hijo de Fafnir. Me encanta toda esta zona. Que, por cierto, me recuerda un poco a... A la zona de nuestra cabaña. Bueno, ya tenemos ocho. O sea, ¿que han robado cosas o algo? ¿Por qué han dicho eso? En plan... Uf, vale. Eso no lo había visto. No lo había visto. Como me encanta la mejora esa del escudo. Me encanta. Pero vamos. Vale, vale, vale. Ese ya está muerto. Falta este. Vale, ahí estoy viendo algo interesante. Vale, vale, vale. Hay uno por aquí. Ah, vale. Mira ahí, ahí. Vale, espérate, hijo. Que voy y te ayudo. Sí, sí. Ah, vale, que era una pesadilla. Uf, cuando hay... Cuando hay... Uf, no me he enterado de las pesadillas. ¿Cuando han venido? ¿Qué tal? Veo mejoras. Vale, bien. Pero no me he enterado del tema de las pesadillas. Vale, estoy mirando todo. Vale, por ahí había visto lo del cofre. ¿Ese? ¿Eh? ¿Qué es? Plata. Vale, vamos a romper estas cosillas. Oh, interesante. A ver qué nos dan. Tengo que ir mejorando cosas, ¿eh? Uf, el trozo de escama. Uf, muy bueno eso, ¿eh? Creo que eso es lo que necesito para mejorar. No me acuerdo ahora ni lo que quería mejorar, pero lo necesitaba. Vale. Vamos a seguir investigando sin entrar ahí, que me imagino... Oh, no. No, vale, vale, vale. Es que creía que había que avanzar por aquí, pero he visto luego la otra zona. Vale. Pues es la otra. Vale, es por ahí y creo que ya no nos queda nada. Aparte de esto. Vale. Una campana. Vale, otra campana. Hay algo ahí arriba. Sí, lo estoy viendo. Espérate que no sé cómo hacerlo. No sé si hace primero esta o primero aquella, que es la que está más alejada. Vale, esta lo he hecho mal. No sé si me va a dar tiempo. No me va a dar tiempo. ¿Qué es eso? Uy, estoy torpe, ¿eh? Esto normalmente se me suele dar bien. ¿Y hoy? Bueno, tampoco me ha costado tanto. Tampoco... Hacia la segunda. Vale, a ver qué nos dan. Mmm, 3 de 3. Qué guay. Nos aumenta la ira. Estamos bastante a tope, ¿eh? Como mola. Vale. Esto... ¿Cómo tengo la vida? Vale, a tope. Pues entonces no lo cogemos. Vamos a seguir avanzando. Hijo. Vale, aquí se ve un montón de... De hombres caídos. Vale, hay más. No la vamos a coger. Vale, ahí creo que hay más. Espera. Mírala. Hay un montón. Usa la piedra de acceso al pedestal. ¿Y esto? Ay, esto es para volver. Vale, vale. Entonces ahora tenemos esta zona abierta. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Chico. Sí, señor. Otro mapa. Seguro que encontramos algo útil aquí. No parpadees. Encuentro a la ubicación del pergamino. Miraje será largo y solo puedo portar lo esencial. Dejo mis posesiones bajo la atenta mirada del rostro de piedra hasta que regrese. Ah, pues me da que esto va a estar bajo el aliento. El aliento negro que tenemos que eliminar. Creo que va a estar por ahí. Vale, pues vamos a darle. Vale. Vale. Busca la piedra. Vale. Dame un segundo, porfa. Vale, pues continuamos. Perdonad todos estos recortes, pero es que si me da la alergia tengo que parar. Oh, oh. Vale. Vale, genial. Vale, esa me la ha comido. Vale, perdonad que acaba de entrar mi madre. Es que cuando no es la alergia me interrumpen. Vale, espérate que ahora me ha cortado un poco el rollo. Vale. Cuidado. Vale, ya está, ya está. Perfecto, perfecto. Voy a hacer ahora un pequeño recorte. Recorte para ver qué quería. Bueno, eso en parte tiene razón Kratos. Porque como me ha visto grabar, no me ha dicho lo que quería. Vale. ¿Pierda acceso de Fafnir? Ah, me llevo uno. Pues hay muchos sorbes de vida. Vale, pues dame un segundo, porfa. Vale, pues continuamos y perdonad, porque ya sé que si hago muchos recortes por el tema de la alergia y tal, si me interrumpen y eso, pues ya son más recortes y lo siento. Pero es que son cosas que son inevitables. Lo de la alergia es inevitable. Luego, si... O sea, vivo con mi familia, no vivo sola. Si viviera sola. Así que... Vale, vale, vale. Yo también. Uno, dos, tres. Bueno, podría haberle hecho el ataque ese... Uh, vale. Porque a ti no te había visto. Ahora, adiós, a volar. Te he cogido desprevenido. No los esperaba. Exacto. Ah, no pasa nada. Eran bastante fáciles. Bastante débiles. Vale, se quita ese. Vale, se pone este. Vale, a ver qué nos encontramos ahora. Dios, todo oscuridad. Uh, este es nivel cheto, ¿eh? Vale, tengo que hacer así. Vale, cuidado con aquel. Cuidado con este, que este hace mucho daño, ¿eh? Ah, mira, tira al lobo, tira al lobo. Uh, es verdad que estos se curaban todo. Toma, te voy a curar lo que yo me sé ahora. Venga. No, hay que intentar este para que no se recupere. Hijo, lánzame una piedrecilla y anda. ¡No, no, no! Ataca al otro lado. Eso, eso, eso. Este ya es fácil. Vale. Hay que estar atento al momento en que cargue el arma con magia Seidr. Pueden descargar un ataque triple descendente. No, no, o sea, a mí me ha reventado. Venimos aquí, chico. Pero ya han vaciado muchos de estos cofres. Los ladrones. Espero que dejaran la piedra de afilar de Sindri. Oh, había una piedrecilla ahí. A ver si nos dan alguna otra piedra de vida. No, parece que ahora mismo no, así que, nada, vámonos, hijo. Vamos para allá. Vale, a ver si quita este. Bueno, lo veremos a ella. Llevamos unas cuantas cámaras en las que no encontramos nada. Ya, ya toca, ya toca. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Es que me da toda la rabia que son muy escurridizas. Vale, 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 vale. Vale, esa ya está muerta. Muy bien, Atreus. Muy bien, muy bien. Vale, vale, vale. No sé ni dónde está. Tú, disparale. Vale, vale, vale. No lo he podido esquivar bien. Vale, vamos a coger piedras de vida. No, esa no. Esa, esa, esa. Esa sí. Es que las apariciones siempre se me van a dar mal. Siempre se me van a dar mal. Es que no puedo. Perfecto, perfecto. Bueno, mal que aquí nos han dejado bastantes piedras de vida porque... Adiós a la buena sensación. Sí. Vale, bueno. Oye, la mejora esta de que las piedras de vida den más vida. La mejora esta con la túnica de Atreus. Se nota bastante, ¿eh? Vale, pues no, es que no hay nada. Es que lo han saqueado absolutamente todo. Bueno, vamos a volver, hijo. Con la siguiente cámara, a ver si hay más suerte. Vale, vamos a darle pal pelo. Dios, me encanta cuando los abren canal. Me encanta cuando los abren canal. Vamos a ver si en este sí. Ya va tocando. Dios, la vida que me ha quitado en un momento. Y el hacha, ¿por qué no llevas el hacha? ¿Dónde están, dónde están? ¿Dónde están? No, yo creo que se la han llevado también. Ostras, con los lobos, ¿eh? Yo creo que es el peor enemigo, ¿eh? Peor que... Sí, que todos los que nos hemos enfrentado hasta ahora en las cámaras estas. Vale. Lo bueno es que nos dejan muchas piedras de vida. Vale, pues ya está. ¿Plata? Sí, plata. Vale, pues nada, vámonos, hijos. Si es que no hay nada por aquí. Vale. Ha dicho que quedaba una, creo, ¿eh? Vale, esto de aquí. Bueno, espérate. A ver, que esto parece que lo han saqueado absolutamente todo. Es que no hay nada. No hay nada. Oh, vale. Un cofre. Esto siempre es bien. Ataque errónico ligero. Poderoso rayo de hielo que ralentiza a los enemigos al tocarlos. Oye, pues... Pues, pues, pues... Creo que me lo voy a poner, ¿eh? Era este, ¿no? Uff. Es que... Me mola, me mola. Está bastante chulo. Vamos a probarlo. No vamos a probarlo ahora. Se hace con R2, ¿verdad? Bueno, ahora lo miramos. Vale, pues aquí tenemos. No hay nada más por aquí. Ay, qué susto me ha dado, hijo mío. Piedra de vida. Ahora no la necesitamos, así que... ¿Ya vuelves a mearte en mi cadáver, desagradecido? ¿Quiénes sois? No me voy a dejarle círculo ni nada ahora. Habla con el espíritu del ladrón. Es como una piedra de afilar. ¿La has visto? Sí. Había una en esta sala. Mi hijo afiló su daga con ella antes de clavármela en la espalda. ¿Qué? Madre mía. Creía que ya le tocaba liderar a mi gente. Fui duro con él, lo admito. No debería sorprenderme. Yo le hice lo mismo a mi padre cuando tenía su edad. ¿Mató a su propio padre? ¿Dónde está ahora? Quizás sea un cabrocete, pero es mi cabrocete. No conseguirás nada de mí, necio. Entonces lo hará su daga. Venga, chico. Nos marchamos. Ay, quiero probar esto. No, vale. Esta no era. Era la otra. No, no puedo parar. No puedo parar. Vale. No puedo detener el ataque. Dios, me mola, me mola, eh. Eso, eso era lo que quería poner. Vale, vale, vale. Aparte, 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 aparte. Me he quedado atascada con algo. Corre, corre, corre. Me mola, me mola esto. Uno, dos, tres. Cuidado, cuidado. ¿Qué es lo? Muere, 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 muere. Ya, ya, ya. Es que tenía que cargarme. Corre, corre, corre. No, vale. Es que no me dejan, no me dejan salir. Vale, vale, vale. Vale, vale. Es la otra, es la otra. Cuidado. Ostras, me mola un huevo, eh. Ya, ya, ya. Es que no me deja cortar el ataque. Vale, vale, vale. Corre, corre. Cuidado. Uh, cuidado. Pesadillas. Bien, 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 bien. Vale, vale. Hacemos daño a este, eh. Vale, vale. A este no lo cargamos. Uh, plom. Esto ya está. Vale. Creo que ya está. Creo que ya está, ¿no? Buah. Me mola mucho el poder ese. Dios, está guapísimo. Vale, no sé... No sé si tenía la vida entera, pero bueno. Ya está. Vale, vale, vale. Es que nos habíamos cargado dos, solo nos habían dado una cosa. nos están dando muchísimas cosas. ¿Ahora qué? Vale, pues nada. Ahora, hasta el nookie. Nos vamos con tu daga. La que te calabó. Te dijo por la espalda, qué triste, eh. Vale. 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 Bueno, entonces, en teoría... Vale, es por aquí, es por aquí. ¿Por qué le traicionaría así su hijo? Matar a tu propio padre por un tesoro es demasiada comicia. Sí, la verdad es que sí. ¿Recuerdas lo que te dije? No des nada por hecho. Sí, claro. No parece que fuera un gran padre, pero... Solo conoces media historia. Supongo. Atento. Vale, vamos para allá. Uf, vale. Ah, quiero esto. Me quemo, me quemo, me quemo. Oh, vale. Hay que esperar a que abra. Alcanzamos. Abre, abre, abre. Vale, se me dio... Esto va a estar muy jodido, eh. What the fuck? Bueno, nos hemos quitado uno. ¿De dónde ha salido esto? Es que... No, 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 no. O sea, si el otro ya no se está dando pa'l pelo, como pa' que vengan aquí enemigos... A ver si es que nos da. Cada vez que abrir esto nos da. Es casi imposible esquivarlo. Vamos, abre, abre. Sí, 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 sí. Lo estoy intentando, lo estoy intentando. Corre, corre, corre. Esto mola, esto mola. A lo mejor con esto ya no lo cargamos. Perfecto, perfecto, perfecto. Genial, 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 genial. Dame todo lo que... Lo que has soltado, porque... Sello sed de dureza. Aumenta la resistencia al veneno en un 20%. Quería darle a la biografía, pero con esto no podía darle. Alguna piedra de salud, hijo. Ahora mismo me vendría genial. Vale, en códice creo que era. Bueno. Ya no volverá a salir. Es que no sé ahora a dónde mirarlo. Vamos a mirar. Vale, aquí hay una cosa. Una piedra de vida ahora mismo es bien. Ah, genial, genial. Gracias, hijo. Vale. Oye, me mola que Atreus nos vaya... Nos vaya ayudando. Vale, creo que ya está, ¿no? Vale. Y por aquí creo recordar que estaba sin Rilla, ¿verdad? Vale. Vamos para allá. Bueno. Dame un segundo, porfa. Vale. Mira, ahora aquí tenemos a nuestro Sindrik. ¿No veríais una piedra de afilar? No encontramos la piedra. Esta daga es del ladrón que se la llevó. Se llevaron todo lo mejor. ¿Ah, sí? Bueno, pues tomad esto a cambio de la daga. A ver, ¿qué nos da? Talismán de traición. Actívalo mientras apuntas para ralentizar el tiempo. Es muy interesante. Los ataques a distancia en este modo son muy potentes. Pero la fabricación es sólida. ¿En qué parte del templo estaba? En un ladrón. Dijo que pertenecía a un clan más grande. ¿Se llevarían ellos la piedra? Es muy posible. Sé que he visto antes este diseño. Vale, vamos a ver esto. Uf, pero nos baja muchísimo todo, ¿eh? Nos baja mucho, mucho, mucho todo. No, el otro. Mola mucho, pero me voy a quedar con este por eso. Vale, favor del enano realizado. Sindri, has sido siempre tan... ¿Limpio? Ya me gustaría. No, yo era tan poco higiénico como cualquier otro enano hasta el día en que una bruja Vanir me enderezó. Con su magia descubrió que hay cientos de miles de pequeños bichos sobre todo lo que nos rodea. Tan pequeños que ni se ven. No. Es verdad. Y si se te meten dentro, te ponen enfermo. Pero la bruja me dijo que hay una madera, la de roble, que es una barrera natural e impide que se propaguen los bichos. Y ahora hago todos los mangos de roble. ¿Ves? Pienso en esas cosas. Bien, al trabajo. Vaya tela. ¿Cómo es que Broca es azul y tú no? Chico. Oh, eso es curioso. De hecho, es una buena pregunta. Verás, mi hermano no es tan cuidadoso como yo y prefiere trabajar los metales con... Las manos desnudas. Sin guantes. Dice que solo así puede escuchar lo que quieren ser. Si tocas la suficiente plata pura, tu piel cambia irremediablemente. Es decir, para siempre. Yo no le comentaría nada. Ya sabes lo susceptible que es. Es curioso esto. Oye, me ha molado, me ha molado. A ver. Andri, ¿por qué no haces las paces con tu hermano de una vez? Yo, hacer las paces con él. Porque es un carapuerco obstinado, incapaz de cambiar. Porque dice cosas horribles sobre mí solo porque está inseguro de su propio trabajo. Que, déjame que te diga, es mediocre. Porque me culpa a mí por cosas que no son culpa mía. ¿Eh? ¿Como qué? Vale, creo que ya no vamos a poder hablar con él. Así que... Talismán. No, pero es que aún así, aunque lo mejoramos al máximo, yo creo que... Me quedo con este... No, me quedo con el que ya tengo, que no se puede mejorar más. Vale, la coraza... Esta no, armadura de muñeca... Nos sube tres, pero nos baja dos de vitalidad. Cuatro de suerte. Ah, esta no. ¿Y la pancera? Nos sube trece de defensa. Esta es la más interesante porque nos sube tres de fuerza y tres de defensa. ¿Cinturón de los...? Ah, mira, es que ya tenemos un montón de fragmentos de los antiguos. No, pero en verdad nos hicimos una en el capítulo anterior, ¿no? No, esta no. A ver... Claro, nos hicimos esta. Nos falta cero de esbar tal fein sólido. Así que armadura de pecho, nos quedamos con la que tenemos. La armadura de muñeca, por supuesto, también. Entonces nos falta la pancera. Este es que... 15% de resistencia frente a ataques de hielo, quemadura de veneno. Es que este está muy bien. Lo malo es que nos baja así la fuerza. Es lo malo. Pero estos no tienen nada. Estoy por hacerme la pancera del cinturón de los antiguos, ¿eh? Supongo que no podrás intentar mantenerla limpia. Nos baja un poco la fuerza, pero bueno, nos sube mucho la defensa. Nos sube la reutilización. Vale. Y ahora... Lo que podemos hacer es ponerle aquí. ¿Veis? Así por lo menos hacemos las tres azules. Lo que decía, hemos aumentado la rareza porque la verde es como la más común. Esta yo creo que sería la normalita. Y no sé, no hemos visto nada. Pero a lo mejor habrá alguna lila que será más macheta, como los enemigos cuando salen lila. Vale, vamos a ponerle una ranura. Esta no. Esta tampoco. Resistencia de ataques de fuego. Vale, esa ya la tenemos puesta. Sello. Aumenta la resistencia del veneno en un 20%. Venga, vamos a ponerle esta. Vale, genial. Vale. Se nos sube un poquillo la vitalidad también. Y mejoramos habilidades, ¿no? Tenemos ahí un montón... Vamos a ver con... Vale, que me lío con el escudo porque me gusta... Esta que hemos puesto... Me gusta mucho, ¿eh? Sin armamento pulsa de redos para dar un golpe con el escudo y causar un daño de aturdimiento moderado. A ver. Creo que me gusta más esta. Esta me gusta más. ¿Y esta? Pulsa de redos después de efectuar la justicia del guardián. Uf. Uf. Esta mola mucho. Uf. Me mola, me mola. Esta me parece un poco liosa. Y esta, mientras corres y no me pulsa de redos, no parece estar puñetazos directos. Vamos a comprar esta. Y vamos a comprar esta porque me ha molado mucho. Y lo de la ira, no lo estoy mejorando nada. Monté pulsada para redos. Bueno, podríamos mejorar esta. Mientras estaba mejorando me estaba dando cuenta que no se estaba consumiendo todos los XP. Pero bueno. Vale. Lo dejamos así. Básicamente porque tampoco nos queda ya nada. Vale. Y creo que ya hemos hecho todo. Tenemos que ir. A ver. Ir al diario. Captura. Ahora que hemos capturado la luz de Alheim en el Bifrost podemos volver a Medicar y continuar nuestro viaje al pico más alto. Vale. Yo creo que podríamos ir a la tienda de Brock. Y más o menos dejar el capítulo ahí. Porque yo creo que desde ahí... Vale. Si no. Si no lo marca ya aquí. Vale. Vamos a ir. Además me mola viajar a través de esto. Es bastante curioso. Vale. Acuérdate de no desviarnos del camino. Chico. Que os acordáis la primera vez que vinimos aquí justo fue ahí en ese barranco. Nos asomamos y ala. Adiós. Por la curiosidad. Pero oye. Me mola también experimentarlo. Esto está siendo más largo, ¿no? Que de normal. Mirad. Ahí está. Ahí está. Vale. Genial. Vale. Pues ya tenemos a Brock. Tenemos el objetivo... Nada. Tenemos que salir de aquí e ir para allá. Pero eso lo haremos en el siguiente capítulo. Por cierto. Vamos a ver si podemos hablar con él. En plan... Acabamos de estar con Sindri y tal. ¿De qué reino acabáis de salir? A ver si adivino. ¿Alfheim? ¿Cómo lo sabes? Reconocería ese olor en cualquier parte. Pasé mucho tiempo allí. Pero ya no me permiten volver por culpa del... Incidente. ¿Qué ocurrió? Bueno, no creo que a tu papi le haga gracia que te lo cuente teniendo en cuenta la cantidad de tacos y robos y folleteo que incluye la historia. Es muy grande. Marchaos ya. Tengo cosas que martillar. Es muy grande, Brock. Es que me cae genial. Me resulta muy gracioso. ¿Aí no nos vas a contar nada más? Vale. Bueno, pues nada. Bueno, pues vamos a dejar el capítulo aquí. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Un besito y hasta la próxima. Un besito.